¡Ale abajo a toda la raza, como en su casa, la mercedazos.com! ¡Ale abajo a todos los fríos! A coriones, ya no llores, vasos en todo se quejen Las arañas, el contento, salen el teque y manejen Los tacos y mi señor no van, no eres el tarón al jefe Los tacos son bonitos, la salida ya es deficiente Las arroyos y el agua, y la abajo a todos los fríos No se mueven, no pueden ser muchos mis niños Se nos vuelven y yo cuente Y aunque se encuentra el cielo, pero no es complicado Pesa mucho y yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se ve de bien sanado ¡Ale abajo a todos los fríos! ¡Ale abajo a todos los fríos! ... El pueblo no he volado Yo debo a muchitos de ese cielo y yo creo Cuidamelo, sacuditas, y a esa gente que más quiero En la lucha suenadora que me ayude más el cielo A ver que se escuche el aplauso, a ver señores y señores A Gerardito, ¿qué dice Gerardito? Gerardo, Gerardo Gerardo, pues este muy medio que decían Gerardito A ver, Gerardo, el hijo de Sinaloa Ahí está, ¿cuánto tiempo tienes aquí ya cantando y todo el rollo? Desde los 8 años empecé Vale, a ver si les gustó fuerte el aplauso, hombre Que se escuche aquí el cumpleaños de nuestro compa Raúl González Que está con nosotros precisamente festejando sus 41 años Nos da muchísimo gusto Que nos llevan muchos años más Y este, bueno, ya está también el Eury Que está por ahí, me parece que ya está pedo Y luego está también el Fidel, no sé por dónde anda Imagino que anda allá con su vieja Pero sento ustedes bienvenidos a esta fiesta de aquí de nuestro compa Raúl González Y por supuesto de mis compas también que están tocándole Bien perro, los nuevos rebeldes ¡El aplauso! Y que se sigan divirtiendo Y también que te la pases a toda madre Gracias Gerardito, gracias Raúl Gracias A ver el aplauso para Gerardo, el hijo de Sinaloa ¡Vengan de ahí!